Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas Glamour, Arte y Scrap. Mi nombre es Gloria y en esta oportunidad les presento este layout como propuesta para el grupo Miss Media desde Cero de Monique. Este grupo está en Facebook por si quieren pasar y conocerlo, de pronto integrarse. Lo primero que voy a hacer, voy a hacer una imprimación en la hoja con gesso. Este gesso da un terminado transparente. El gesso clear y lo consiguen en vainilla scrap. Es genial porque podemos trabajar con papeles decorados y no perdemos esa decoración del papel, esos colores que hay debajo, esos diseños, simplemente secan y ya pueden trabajar con agua, con todo lo que quieran trabajar que el papel les va a aguantar. Acá estoy cortando el papel y mojándolo para darle forma. Todos estos tips y todas estas cositas nos las enseña Monique en el grupo y además de eso montó canal en YouTube donde van a estar montadas las clases del grupo. Las invito a que pasen y se integren y también realicen los retos, que es un grupo genial. Y de verdad que se presentan proyectos muy bonitos. Acá estoy pintándole como esas esquinas del papel para que no se vean tan blancas. Y otra vez hice imprimación con gesso en las esquinas porque ese papel no tenía imprimación y como voy a trabajar con pasta de textura. Acá la pasta de textura le di color con pintura acrílica y con un stencil. De la forma pues que cada uno elija, le doy textura al papel y como que lo resalto más. Me encanta el efecto que da este stencil. Para montar la foto voy a desestresar el papel con una cuchillita, con una tapa. Yo tengo este aparatico, esta herramienta y lo que hago es como dañarle los bordes con tinta Distress Vintage Photo. Voy a darle color a esos bordes y ya voy a ir generando las capas para montar la foto y que se vea como enmarcada, que resalte aún más. Además de esto, al fondo, al papel verde, le estampé con un sello. Por ahí ven como unos rectángulos. Es un sello de texto, sino que esa parte de filmación se me perdió. Y acá en la esquina le voy a colocar estas flores. Que lo que hacen es enmarcarme esa foto y a pesar de que miren que el layout está lleno de muchas cosas, lo que uno ve inicialmente cuando mira el layout es la foto. O sea, todo eso está jugando para resaltar la foto. Esta pasta nudo también me resalta algunos sectores y algunos laditos donde quiero darle más luz y más color al layout. Y así nos quedó. Espero les haya gustado, se animen a participar. Recuerden que esto es Notas Glamour, Arte y Scrap. Que mi nombre es Gloria y que suscribirse gratis. Acá les dejo unas pantallitas con otros videos por si quieren pasar y mirar las otras opciones que hay en mi canal. Un beso, chao. Y no olviden regalarme su like.